Cantaba para el matrimonio. ¿Cómo Lucho Jara? Todos los matrimonios se han separado. ¿Qué? Te juro. ¿Cómo? Te juro. ¿Y qué cantaba? Yo cantaba en la iglesia. Tenía un coro en la misa. Cantaba precioso y tocaba. Toca guitarra precioso. Pero fíjate que cada vez que me encuentro con una pareja, no me separé. No. Te juro. Qué bueno estar. Pero tarde tu dato. Pero es posto. O sea, claro, ya no me llaman. Pero ya no te cantan. Ya no me llaman para cantar el matrimonio. Y en todas las semanas, ¿verdad? Pero sí. Sí. No, de verdad. No sé si es culpa mía, pero de verdad coincide. ¿Cuántos eran los que cantaban? Porque a lo mejor... Ah, pero no. ¿Culpas compartidas también? Sí, no puede ser. Éramos como... Yo era la que cantaba. Había instrumentos. Éramos como sí. Había guitarra, había con trabajo. Ah, era con producción y todo. Sí. Un grupo. ¿Y ustedes le pagaban por eso? Sí, por ejemplo. ¿En serio? Sí, a no ser que fuera amiga. Amigo, qué sé yo. Ahí era el gradín. Y a la amiga ya no se casan. Y en el segundo matrimonio ya no... No, pero fíjate que así ha sido. En el recuento para atrás, me encuentro con las parejas y dicen, tú me cantaste en el matrimonio. ¿Y cómo te he ido? No, me separé. ¿Y qué le cantaba? A lo mejor es la canción. Estaba cantando... Estábamos hablando hace muchos años. Seba, seba. Ya, o sea, cantaba desde, no sé, el tía María de Silvio Rodríguez. Ya. ¡Qué bonito! Canta un poquito, canta. ¡Qué bonito! Ah, pero el hombre y Silvio también en la iglesia. Sí, por la iglesia. Canta. No era para ese lado. Canta un poquito. Pero también cantaba el Ave María. Oye, Connie, canta un poquito. Ya, bájate la música, Rodríguez, que va a cantar un solo agua, Connie. Canta precioso. Búscate con Chabajo. No, pero... Ya, dale, dale. La guitarra. Ya, pero no va. Soy súper mala para las letras. No importa, no inventa, guachime. Es un pedacito, es un pedacito. Es un pedacito. La que te guarde. El clásico era el te amaré. Dale. Una cuesta. Te amaré, te amaré como al mundo. Te amaré como único ser. Te amaré, te amaré, hasta el fin de los tiempos. Te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré, te amaré, si estoy muerto, te amaré, cuando no sea la paz. Jaime Mezcario. ¡Maravillosa! ¡Estupenda! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Queridos hermanos, nos hemos reunido para honrar el santo matrimonio, pero hemos decidido no hacerlo. Dado los últimos acontecimientos, mejor no se casen. ¡Llegó la guitarra! ¡Oye! ¡Ay, espectacular! ¡Buena, Edic! Coni, Coni, ¿se puedo decir algo? ¿Qué? Yo creo que todo el mundo te lo dice, que tienes una voz preciosa. Pero lo difícil es que es cantar a las 8.45 de la mañana. Está ahí, está ahí más o menos. ¿Sabes lo bonito de Coni? Que tiene power en su voz. Sí, pues. Especionante. Tiene fuerza, tiene energía. Otra cosa es con guitarra. ¿Con guitarra puede ser un pedacito de otra cosa? Una de las fracciones de vida. La típica que uno piensa afinar. ¿Está afinada? Sí. ¿El Erick la va a afinar? ¿Alguien tiene fruta picada para echar un vinito y una vez más para la postura? ¡Tengo un melón! ¡Tengo un melón! ¿Un melón? No se rían, pero mi repertorio sí. Mi repertorio es de la... ¿Tú cachaste? Sí. Me dio fogatero. Prendete la fogata, Martín. Prende la fogata. Ya, ya. Vamos. Me levanté temprano, sin conocer la aurora, ¿te acuerdas de ese día de mentiras? Mi vida era mi vida, la tuya otra historia, y el mundo era testigo de los días. Solo quiero cantar en presente y poderte decir, pero muda quedó la palabra y no quiero mentir. Me quieres desde lejos, te abrazo cuando vienes. Mi canto era distinto antes de ti, hubiésemos vivido la historia de las gentes, no sabrías visto sonreír. La ciudad no es la misma, no es la que quisimos compartir. No tenemos las manos, no hay a quien mirar, tus ojos se apagaron, ¿a quién voy a cantar? ¿Dónde se han ido esos días de amistad? ¿Dónde está lo hermoso que fuimos a sembrar? Y maldijo el presente sin tu nombre, y tú quien esconde de tus labios el cantar. ¡Chordinal! ¡Maravillosa! ¡Grande! ¡Grande! ¡Bravisimo! ¡Comunicación! ¡Gaime se la salía! ¡Grande, Coni! ¡Gaime me diría que es la segunda voz! ¡La segunda voz, Jaime! ¡Te pasaste, Coni! ¡Coni Santamaría! ¡Comunicación de un minuto! ¡Coni en un tour! ¡Espectacular! ¡Vamos a empezar a recorrer Ritoque! ¡Vamos todos! ¡Está bonito! ¡Está voltadito! ¡Está voltadito! ¡Coni en un tour! ¡Coni en un tour! ¡Sí! ¡Sí! No, oye, si tengo repertorio más moderno, pero tengo que decir que la guitarra... No, lo que pasa es que hoy en día toco menos guitarra y los que tocan guitarra son mis hermanos. Entonces, cuando nos juntamos ahí, todos cantábamos de cosas más modernas. ¡Qué bonito! Mi hermano canta profesionalmente. Cuando nos invitó, ¿te acuerdas? El jefe Máximo nos invitó a su casa y tú venías de clase de guitarra o de canto. De las dos cosas. ¡Sacó la guitarra del auto y se puso a cantar! ¡Qué así! ¡Oye, mira! ¡Soy gente! ¡No! ¡No! ¡Oye, ya!